Dos y casi once minutos, nos escucha ayer Ander Martínez, Arrachal León. Bueno, ya conocemos las candidaturas vascas de su partido para las generales y se lleva la palma al sector de iglesias. ¿Lo esperaba así? Bueno, sí. Lo primero que me toca es felicitar a todos los candidatos y candidatas que han sido los ríos para poder representarnos en el futuro en el Congreso y en el Senado. Pero yo no me toca hacer mucha evaluación sobre lo que esperaba o no esperaba, pero el resultado ha sido claro y ahora nos tocará hacer y preparar las mejores campañas para los candidatos y candidatas. Todavía queda mucho para esas generales, no tienen fecha además. Pero lo que sí que queda claro tras esas primarias es que la mayoría de las personas son de una misma corriente. Bueno, yo es verdad que he mantenido una postura crítica con el respecto de uno de los tiempos con los que se realizaban las primarias, por la razón que ya haya expuesto usted, que todavía no se conoce fecha para las elecciones, y que pienso que deberían de haber sido más descentralizadas, y en relación al Congreso concretamente, una circunscripción autonómica. Al margen de eso, que es la crítica ya está hecha y transmitida a todos los canales ordinarios e internet de Podemos, bueno, el resultado es en base a una votación de inscritos, que son de 2.400 inscritos, que va más allá de los 900.000 militantes habituales que tenemos en la organización activos. Por lo tanto, es difícil evaluar en términos de espacio de unidad interna el resultado, ya que muchos de los votos están basados en personas que participan de manera virtual en la organización. Bueno, yo la verdad que las encuestas las tomo con cautela y las trato de analizar en un ámbito de globalidad. Creo que son muchas las encuestas que han salido en el último año, la mayoría de ellas nos daba un crecimiento, por ejemplo, en las capitales a nivel de elecciones municipales, subiendo en representación, un sostenimiento de nuestra representación en las juntas generales. Y en este caso es verdad que se refleja una bajada notoria que, desde luego, hay que tomar en cuenta, pero que no es representativa de la serie de encuestas que estamos viviendo. A pesar de todo, cualquier encuesta que nos dé un resultado inferior al esperado, la analizaremos y, desde luego, trataremos de ver si es que los cometemos, cuáles son los errores que se han cometido. ¿Qué actitud va a tomar el Carrequín Podemos con esas leyes que el ACUA puede llevar adelante tras el no acuerdo presupuestario? Le pregunto por la subida salarial de los funcionarios, por las pensiones. Pues siempre que sean mejoras positivas para la ciudadanía y que sean mejoras que tengan un margen de negociación y también de aumento de esas notaciones en el propio Parlamento, pues nuestra actitud va a ser constructiva y positiva. Ya hemos superado el marco de negociación presupuestaria, ya no es un todo o nada, ya no se trata de elegir si tenemos unos presupuestos malos con un maquillaje que ofrece el Gobierno vasco y darme plástico a eso, porque nosotros ya mostramos que no, que no estábamos de acuerdo con esos presupuestos y nuestra negativa estaba encima de la mesa. Ahora son proyectos legislativos concretos que pueden introducir mejoras para la ciudadanía. Veremos si realmente el Gobierno vasco plantea estos proyectos en términos de mejora o les introduce una limitación similar a la que introducía en los presupuestos, lo cual supondría negro maquillaje y en función de eso analizaremos y veremos. Pero bueno, pues una cuestión como la subida salarial de los funcionarios, que acaba de aprobarse también en el Estado y que nosotros vemos de manera positiva, creo que va a ser muy fácil ponerles de acuerdo para sacarla adelante. Y una última cuestión, ¿en pensiones ponen un límite para dar su hipotético sí? Porque lo del 1080 siempre está, requiere con el 1080, luego en la negociación entre H. Bildu y el Gobierno se bajó y se quedó en torno a los 900 euros. ¿Ustedes van a poner algún límite en tanto deben de cobrar los y las pensionistas? Bueno, nosotros siempre hemos defendido el 2080 euros de los pensionistas y siempre somos críticos por la propuesta, lo que pasa es que también hay que ser realistas. No sé si el Gobierno vasco va a hacer una propuesta en materia de pensiones, eso es lo primero. Quizás hace una propuesta en materia de subida de RGI, lo cual indirectamente supone un aumento en las pensiones de las personas más necesitadas. Pero, como tal, por capacidad competencial, el Gobierno vasco, ya lo ha dicho por actividad y por pasiva, no va a proponer una subida de las pensiones. Veremos qué tipo de mecanismo pone encima de la mesa, si es que lo pone, para plantear este tipo de subidas y analizaremos si la propuesta es únicamente subir una serie de cuotas de perfectores. Pues, hombre, nosotros no vamos a impedir que se suban esas cuotas de perfectores, solicitaremos en los términos en los que nosotros veamos, ¿no? Pues si creemos que tiene que ser más, que sea más. Pero yo estaría pendiente a ver cuál es la propuesta concreta del Gobierno vasco, porque no creo que hayan sido tan claros a la edad de dejar de poner encima de la mesa una propuesta de subida de pensiones. Veremos qué es lo que pasa. Lander Martínez, gracias por haber estado en este Hora 14, Escadía, Ratzaldeón. Y en este Hora 14,